¡Order! 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 Se acordarán de John Bercow, presidente del Parlamento Británico, que adquirió notoriedad durante los debates del Brexit en 2019. Inolvidable por sus llamadas al orden... ¡Order! ...así como por el diseño de sus corbatas. Y porque después de décadas como conservador se pasó al laborismo acusando a sus excompañeros de filas, de reaccionarios, populistas y en ocasiones xenófobos. ¡Order! Ahora habrá que recordar también que maltrataba a sus subordinados en Westminster. Así lo ha dictaminado un panel independiente de expertos en un informe de 89 páginas que habla de abuso de poder, concluye que es un mentiroso en serie y asegura que si todavía fuera diputado aconsejaría su expulsión de la Cámara. Por su parte, Bercow ha asegurado que todo este asunto se trata de una venganza política, de un montaje. Acusaciones muy serias contra un político que en su día gozó de cierta popularidad o incluso reconocimiento. Pero los laboristas también lo han suspendido siquiera temporalmente como miembro de su partido mientras llevan a cabo su propia investigación. Gracias. 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 Gracias.